Saludos, saludos, muchas bendiciones para todos ustedes, feliz, alegre, contento, con gracia a la misericordia, a la 21a división de nuestros seguidores que nos apoyan masivamente, tanto por YouTube, Facebook, Instagram y Tito. Así que la gente de Tito, tenemos mi gente, muchas personas que están pasando a nuestros números de WhatsApp, el papá de los números ha determinado y ha decidido formar grupos de 50 personas para distribuir la jugada con mas facilidad a las personas que se van a estar agregando a nuestra jugada VIP por aporte o a la jugada mitad mitad, con gracia a la misericordia, a la 21a división, aportando después que usted gana. Así que yo le invito a que usted que va a estar en ese grupo, por favor, cumpla con la regla, cumpla con los requisitos, cumpla con su colaboración, cumpla mandando la foto, el ticket, cumpla haciendo una buena jugada, ya que lo que estamos mandando, mi gente, son dos números, dos números para una lotería, donde usted puede jugar bastante fuerte, entiende, por menos recursos que usted tenga, haga una jugada que valga la pena para que usted pueda, mi gente, ir escalando al VIP full, y pueda, mi gente, jugar palé, grande liga para que usted pueda resolver los problemitas que le están agobiando a usted con la situación económica. Con gracia a la misericordia, a la 21a división, a toda la persona que tenemos en WhatsApp, que le va a estar llegando esta información, le invitamos a que usted se suscriba a este canal de YouTube, active la notificación de este canal de YouTube, y me mandes el captor, y me mandes la prueba de que usted se suscribió a este canal de YouTube. Así que yo le voy a ir mandando el link a la persona por WhatsApp de este video, así mismo lo voy a ir agregando, le voy a ir poniendo nombre para irlos agregando al grupo de las jugadas, Anguila, 10 de la mañana, para que usted juegue fuerte, 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 Anguila, 10 de la mañana, con gracia de la misericordia, y rompamos temprano en esa lotería. Así que atención a los grupos que voy a estar formando, esté atento, esté pendiente a la jugada, suba su jugada, a los grupos, colabore, colabore, por favor, colabore, es lo primordial, colabore, no vale la pena que usted gane un día, y no siga ganando, lo que queremos es que usted siga ganando, y obtengamos ganancias ambos. Con gracia de la misericordia, la 21 de visión, confíes en mí, apueste a mí, que yo estoy dispuesto a bendecirlos y ayudarlos, jugando una sola lotería, fuerte, 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 Anguila, 10 de la mañana. Así que muchas bendiciones para todos ustedes, lo espero allá, y a romper bancas, suscribirse para el canal del Papá de los Números, que ya nuestro canal de YouTube está activo. Así que compártan este canal de YouTube a su amigo, a su vecino, a su hermano, invítelo también a que pertenezca a los grupos de jugadas por aporte. Bendiciones.